Yo creo que el triunfo maquilla muchas cosas de repente que no haces bien. Sabíamos que eran dos salidas seguidas complicadas, ante, como bien dices, contra el campeón, contra el que nos enfrentamos el torneo pasado en la liguilla. Creo que hoy el equipo ha hecho un gran esfuerzo primero físico, después aguantar los primeros 10 o 15 minutos que ellos presionen bastante y por ahí tuvieron la posibilidad de hacer el gol. Y creo que después de eso, cuando encontramos el gol, el equipo, digo yo de afuera, lo vi que se paró mejor, manejó la pelota, manejó los tiempos del partido, que pudimos lograr el segundo gol y bueno, después del segundo tiempo, se los comenté en el tiempo que no iba a ser igual al primer tiempo, que ellos iban a mejorar y nos sorprendieron haciendo la línea de cinco. Yo tuve que otra vez modificar al equipo para emparejarme con ellos y después creo que supimos aprovechar los espacios que ellos, en el afán de hacer un gol, nos dejaron los espacios.